¡Chicos! ¡Se ha acabado el año 2023! ¡Sí, sí, Luna! Y empezamos el 24 con mucha energía. Y para recordar los mejores vídeos del 2023, os dejamos aquí un montón de vídeos de cajas misteriosas. Como la caja de Amazigh Digital Circus, donde Nata intentaba abrirla, ¿veis? Con la boca. Después también hicimos la caja de Gardner on Bambam, que ahora ha salido el 6, chicos. Y ahí hay personajes del 6, así que no lo perdáis. Y dadle un super like a este vídeo. Además tenemos la caja de Esquivir y Toilet. Sí, sí, donde hicimos los Esquivir y Toilet nuestros. ¿Os acordáis, chicos? Sí, sí, pues aquí lo podéis volver a ver. Y por último, la caja de Pound Patrol. Sí, sí, la Pound Patrol, pero exe, donde vino Chase, que era un poco rarito. Así que, chicos, no os pegáis este super vídeo, donde veréis los mejores vídeos de Luna y Estrella y las Gatitas del 2023. Dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Y feliz año a todos y todas! ¿Esa música? ¿Qué está pasando? ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Qué? ¿El Circo Digital? ¡Mirad, chicos! ¡Es Pound Me, la payasita! ¿Cómo me quito este casco? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¡Qué fuerte, chicos! ¡Pound Me está en casa! ¡La del Circo Digital! Pues, Pound Me, seguramente estarías viendo un vídeo nuestro y el ordenador te ha llevado a este mundo, al de Luna y Estrella. Y por mucho que le des manporro a tu cabeza, me parece que no te vas a poder quitar ese casco. Si quieres, pruebo yo. No, no se va, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes? Pues, Pound Me, yo soy una gran fan tuya. He visto el Circo Digital y me encanta. Soy Estrella. ¿Estás aquí en mi casa? Sí, pero espera, que no me lo creo. Voy a verte. Hola, Pound Me, ¿qué tal? Soy la gatita más guapa de esta casa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Eh, Natta, mira, Chocolate! ¡Está ahí, Pound Me! Sí, sí, Estrella, ya la vemos. Pero escucha, Pound Me, la gatita más guapa. Estrella, nada de nada, ¿eh? Aquí la más guapa soy yo. ¿Qué dices? Soy yo, Chocolate. Ok, ahora lo entiendo. Esto es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? Ya estamos, como en el vídeo. Yo creo que no te vas a poder ir de aquí, ¿eh, Pound Me? No, no, bienvenida a tu nuevo hogar, Pound Me. ¿Nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Como si estuvieras en casa nuestra, claro que sí. Ay, Dios mío. Bueno, como ya sabes, ¿me voy? No sé si te vas a poder ir de aquí, ¿eh? A ver, a lo mejor si hace un poco de magia, igual sí. Sí, pruébalo, Pound Me, que nunca se sabe. Eh, ok. Claro, claro, prueba. Pero espera que me aparte, a ver si me vas a llevar a tu mundo. Volveré, lo prometo. Oh, mirad, parece que sí que está funcionando. Dale, Pound Me, dale. ¡Wala, chicos! ¡Pound Me lo ha conseguido! Pero, ¿qué ha dejado ahí? A ver, déjate ya. Parece una caja, secreta y misteriosa. Sí, es verdad, Estrella. Y mira, pone... No puede ser. La Pound Me se ha convertido en una caja, chicos. No, yo creo que no, Estrella. Yo creo que se ha ido y nos la ha dejado de regalo. ¡Wala! ¿En serio? Pues esto tiene que volar mucho. A saber qué hay hay escondido, chicos. Sí, es verdad. A saber qué hay. ¿Lo queréis saber, chicos? Pues venga, dadle un like muy grande, que lo necesitamos para abrir esta caja. Os dejamos tres segundos. Uno, dos, tres. Muy bien, chicos. Pero yo me parece que tendremos que llamar a la Lola y el Lolo, ¿no? Sí, es verdad, Estrella. A ver si de aquí nos va a salir algo muy raro. Que lo hablan ellos y a ver qué hay. Eso, eso. Venga, vamos a llamarnos, chicas. Venga, sí, vamos. ¡Lola! ¡Lolo! ¡Venid! Sí, que aquí hay algo muy raro. Encima de la mesa. Me parece que no se enteran. Tendremos que ir a buscarles. Es verdad. Venga, chicos. Vamos a buscarlos. Sí, sí, venga. Vamos, vamos. Venga, Luna, vamos. Que quiero ver lo que hay ahí dentro. ¡Ay, sí! ¡Yo también! ¡Qué emoción! ¡Qué intriga! ¡Qué dolor de barriga! ¿Qué pasa, gatitas? ¿Qué queréis? ¿Qué pasa, gatita? ¿Qué pasa? Estaba viendo el circo digital. No puede ser. ¡Lola! ¿Qué pasa, Lolo? ¿Pero qué llevas en la gorra? Pues que me he hecho fan del circo digital, chico. Lola, es una pasada. Esta se llama la Pombi. Sí. ¿Pero sabe lo mejor? ¿Qué? Mira. Mira qué ha aparecido. ¡Guau! ¿Esto qué es, chicas? ¿Qué es esto, chocolate? Muy fuerte, Lola, Lolo. Ha aparecido la Pombi. La auténtica, la del circo digital. Y no sabía cómo había llegado aquí. Así que las gatitas le hemos dicho que hiciera magia. A ver si así se volvió a ir a su mundo. Y entonces ha desaparecido y ¡pum! Nos ha dejado esta caja. ¿Qué? ¿La Pombi? ¿En serio, chico? ¡Mirad! ¡Guau! ¡Mirad en esta caja! ¡Mirad! Aquí están todos los personajes de... 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 digital, chico. ¡Guau! ¡Mirad en la gorra! Muy bien. Este... Zubel. ¿No? Sí. ¡Uy! Este tiene un triángulo en la cabeza. Y este es del rey de ajedrez. ¿De cómo se llama? ¡Es verdad! Este, como es un rey, chico, se llama... Kinger, Lola. ¡Ah! ¿De King, rey... Kinger. ¡Ah! Y está la luna que estaba enamorada del presentador. Oye, oye, pero este... Este no lo hemos dicho. O esta, porque creo que es chica. Es chica. ¿Esta cómo se llama, chico? ¡Gangle! ¡Guau! ¡Mirad, es una pasada! Y aquí está la cabeza del presentador. ¿Y esto qué es, chico? ¿Lo sabéis? ¡Ah! Estos son los glóings. Que también hay que buscar. Y este también es un glóing. ¿Lo veis? ¡Ah, sí! ¡Ah! Bueno, chico, entonces, ¿cómo se llama la muñeca? ¿Lo sabéis? ¿Habéis aceptado? Venga, la de tres. Una, dos... ¡Y tres! Y se llama... ¡Rágata, chico! ¡Rágata! ¡Guau! Oye, pero miramos que más... Cosas hay, ¿no? Mira, va a decir, mira. ¡Mira! ¿En serio? ¿Dentro habrá algún peluche de esto? ¡Guau! ¡Guau, chicos! No me lo puedo creer. ¡Esa, esa! ¡Esa es la que ha venido a casa! ¡Esa, Pomi! ¿Cuál? ¿Esta? ¡Que sí, que sí! ¡La misma! ¿En serio es la que ha traído la caja, gatitas? ¡Que sí, que sí! Igual que en el vídeo original. Estaba un poco descolocada que no sabía dónde estaba. Yo creo que estaba viendo un vídeo nuestro y... La tablet o el móvil le ha abducido de tal manera que, pum, ha aparecido aquí. Y luego, cuando se ha ido, antes ha dicho que a lo mejor hasta incluso vuelve. ¡Qué fuerte! Ya te digo. Pero mirad, mirad, aquí hay más cosas. ¡Está la puerta! ¿Y esto qué es, Nata? ¡Es la puerta de salida, chico! ¡Hala! La que intentaba siempre escaparse. La Pomi, ¿os acordáis? Del circo. Sí, 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 es verdad. A ver, a ver, por este lado... ¡Mira el circo! ¡Guau, el circo, chicos! ¡Detent! ¿Detent? Ah, pues me detengo, ¿vale? ¡Pado, aquí estoy bien! ¡Que no, Nata, que está en inglés! ¡Detent es la carpa! ¡La carpa del circo! ¡Ah, vale, vale! ¡Mira, y estos son los bebés o qué? ¡Son pequeñitos! ¡Hala, sí! ¡Guau! Mira, y la muñeca, que es como una muñeca de trapo. Sí, es de un peluche. Sí. Y este es el Kane. Es el presentador, que es como una de estos... Una mandíbula de estas que hacen... ¡Tac, tac, 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 tac! Sí, 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 sí. Como este de aquí, como este de aquí, chicos. Como este de aquí. ¡Bienvenidos al asombroso circo digital! Mi nombre es Kane, su director de circo. ¿Eh, os acordáis? Sí, sí. ¿Y qué más, qué más, Lola? ¡Hala, mira! Y estos son dibujitos, chicos. ¡Hala, qué chulos! ¡Guau, cómo mola! ¿Y este cómo se llama? Es verdad, nos falta este. Es llavo. Es como burbuja. ¿Y esto? Esto, chicos, parece de... ¿Cómo se llama? De Lego, ¿no? De Lego, sí. ¿Y esta sabe quién es? ¿Quién? La reina Gloin. ¡Ah! Y este es el monstruo, chicos, que sale. ¡Ah, es verdad! ¿Cómo se llamaba el monstruo? Tic-tac, tic-tac, chicos. Dejadlo en comentarios. Y después lo decimos, ¿vale? Vale. Venga, voy pensando. Vale, vale. ¿Qué más hay por aquí? Este ya hemos visto todo, ¿no? Sí, a ver, ya que arriba. ¡Guau! El circo digital, chicos, ahí están todos. ¡Hala! A ver. Vamos a verlo bien. El conejo, la ajedrez, la máscara, el triángulo, la muñeca de trapo, ponme, que hace una cara. Pobrecilla. Venga, vamos a ver lo que hay dentro. ¡Venga, sí! Vamos a abrirla, va. ¡Ay, qué emoción! Yo quiero decirla. Dejadme a mí, que la hice yo. ¡Ya veréis, ya! ¿Qué quieres? ¿Que la abramos ya, Nata? ¿Sí? Pues venga, vamos a abrirla, va, que te ayudo. Venga, Nata, que tú puedes. ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momento! Que esto... ¡Aquí es celo, eh! ¡Espera! ¡Que voy a intentar acostarlo! Esto está muy duro, eh. A ver. Venga, que la abres tú. Dale, dale. Dale tú, a ver si la abres. Venga, muy bien. Dale fuerte. Dale. Muy bien. Venga, va, que ya la he abierto casi, chicos. Vamos allá. A ver, a ver. Un momento, mirad. ¡Ah! Aquí está la ponme. Y este es el payaso. ¿El payaso cómo se llama? ¿El payaso? ¿El payaso no es el que se convierte en malo? ¡Ah! ¡El monstruo, chicos! ¿Cómo se llama el payaso? ¿Lo sabéis? ¡Yo lo sé! ¿Cómo se llama? Estrella, ¿tú lo sabes? ¡Se llama Cosmo! ¿Cosmo? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Cosmo, chicos! Mirad, y aquí está la máscara, que está contenta. Y este, mirad. ¡Hola! Es un lego, chicos. Es como Pomi, pero de lego. ¡Qué guay! A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? Mira. ¿Esto qué es? ¡Hola! Es un hombre de verdad. ¡Hala! Y este es el Kane de verdad, chicos. ¡Eso es el programa ese que cantan que van disfrazados de Singer Más! ¡Ah! Que tienen que descubrir quién está conmigo de verdad. ¿Quién está ahí? ¡Anda! ¡Mira si es famoso esto! Desde la más indigital, Circus. ¡Oh! ¡Mira! ¡Guau! ¡Cuántas cosas, chicos! ¡Qué chulo! A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Mira! ¡Más peluches! ¡Hala! La muñeca, este y el de la generación peluche. ¡Y estos son de Roblox, chicos! ¡A ver! ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! Está poniendo de Roblox. ¡Cómo mola! A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Mira! ¡Hala! ¡Jax! ¡Jax! El conejo. Y la máscara. Y la máscara, muy bien. Que se le rompía, chicos. El gango. El gango que se le rompía. ¡Ay, sí! Estaba triste por eso. ¡Vaya! ¿Y qué hay aquí? ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Y pelotas, chicos! ¡Hala! ¡Es como de circo! ¡De circo! ¡Yuh! ¡Venga, gatito! ¡Mira, Nata! ¡Una pelotita! ¡Judo! ¿Una pelotita? A ver... ¡Uh, sí! ¡Está lleno de pelotitas! ¡Y un montón de paquetes! ¡Venga! ¿Cuál quieres que abramos primero, Nata? A ver... Entra y te digo, ¿vale? ¡Vale! Eh... Yo también quiero bajar un paquete, ¿eh, Nata? Espera un momento, Estrella, que primero estoy yo. Yo estoy eligiendo. Va, déjame entrar. Dame un huequito. ¡Espera, que estoy yo! ¡Ah, qué rabia! ¡Déjame entrar, Nata! ¡Ah, qué pesada eres! ¡Pues entra, va! No puedo entrar porque te ocupas toda la caja. ¡Ay, qué pesada! ¡Va, Nata, ya! ¿Qué? ¡Ay, me estás poniendo nerviosa, Estrella! ¡Hala, venga! ¡Todo para ti! ¡Ay! ¡Ay, que se me enganchó la pata! ¡Va, que se me cae la caja! ¡Hala, la carnia, un gato! ¿Qué ha pasado? ¡Es lo más jodamente! ¿Qué ha pasado? Nata, ¿qué has hecho? Se ha ido corriendo. Se ha escondido. ¿Qué ha pasado, gatitas? Yo no se lo he visto. ¡A la maramuten de Nata saliendo de la caja! ¿Qué ha pasado, Luna? ¿Un terremoto, Lola? Yo creo que aquí ha habido un terremoto. ¡Mira! ¡Mira cómo se me ha puesto la cola! ¡Era, Nata, ¿qué has hecho? No se podía aguantar de ver lo que había dentro. Es que Estrella me estaba poniendo nerviosa. No pasa nada, lo volvemos a poner arriba. No te preocupes. Venga, Lola. Ya sabemos qué hay. Mira. Uno, dos, tres, cuatro paquetes. Y alguno más dentro. Oye, un momento. Que aquí hay algo. ¿Qué es eso, chicos? Un sobre. ¿Un sobre? Un sobre que viene de Amazon Digital Circo. ¡Uy! ¡Uy, qué emocionante, chicos! Uy, esto lo dejamos para el final. ¿Lo dejamos para el final? Venga, va. Vale. Chicos, no perdáis el vídeo que a ver qué hay ahí dentro. Eso, eso. ¿Qué habrá aquí dentro? A ver si es algo guay. A ver, ya viene un paquete, Lola. ¿Lo abrimos? Vale. Un paquete de mini chico. A ver, a ver. Estrella. Mira. Madre mía, la que ha liado nata. Es que estrellas me estaban poniendo nerviosa. A ver. Oye, ese es el paquete que yo quería coger. Abrirlo, abrirlo. A ver qué hay. Ah, vale. ¿Es el que tú querías sacar? Vale, pues nada, lo vamos a abrir. Vamos a ver, vamos a ver qué hay. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh! ¿Es algún personaje de Amazon Digital Circus? Sí, chicos, sí. ¿Cuáles, cuáles? Sí, Eva. Es fácil, esto es muy fácil. Tiene los ojos de colores. ¿Los ojos de colores? A ver, ¿dónde están todos los personajes? ¿Ojos de colores? No puede ser este. Ah, es verdad. Mira, mira. Este tiene los ojos de colores. Verde y azul. A ver, a ver. ¿Es Kane? No, no es Kane, chico. Ah, vaya. A ver, por ahí. Otro, otro. ¡Ohala! La Pommi sí que tiene ojos de colores. A ver... Bueno, no sé, porque en esta los tiene normales. Pero en esa... Y en esta también, mira. En ese tiene los ojos de colores. Pero los tiene de muchos colores. Te doy una pista. ¿Lola? Mira, te voy a sacar la cosa. ¡Oh! Eso parece una mano azul. Una mano azul, chico. Una mano azul. Una mano azul. Estos me tienen mano azul. Yo ya veo una mano azul. Mira, 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 mira. ¡Ah, es verdad! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Oh! ¡Es la misma! ¡Oh! ¡Es Pommi! ¡Mírala! ¡Es la misma, chico! ¡Qué guay! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es otra que ha venido antes a casa! ¿Que está la misma que ha venido antes? ¿Sí? ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Ah! Pero esta no nos mueve, ¿no, Lola? No sé, pero es grande, ¿eh? ¡Qué chula, eh! ¡Mira, mira! A ver, venga, sácate un paquete. A ver qué hay. Vale, va. ¡Mírala qué chula! A ver, Nata, ¿qué? ¿Me quieres ayudar? ¡Eh, no! Da igual. A ver si me tiras la caja otra vez. A ver, a ver, ¿qué saca, chico? ¡Este me ha gustado! ¿Este te ha gustado? Sí, es muy largo. A ver, a ver si es el conejo. Voy a dar una pista, ¿vale? Vale, va, una pista. Una pista. Tiene algo de color rosa. De color rosa, chicos. Aquí están todos los personajes. De color rosa puede ser el conejo. Que tiene los tirantes rojas. Rosa. Puede ser la sobre esta que tiene la cabeza rosa. Y para que veáis que no os miento. Ahí va el rosa. ¿Qué será, chico? Chico, rosa, rosa, rosa. A ver si va a ser el de este del ajedrez. Mira, estrella. El kinger. A ver. ¡Oh, sí! ¡Es de color rosa! ¿Quién crees que es? Venga, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Come zanahorias? No lo sé. Porque en el vídeo no come zanahorias. No come zanahorias. Pero normalmente los de su especie sí que comen. Ah, pues ya sabemos quién puede ser, ¿no, chicos? ¿No será este? ¿Un conejo? Tiki, 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 tiki. A ver, a ver. ¿Un conejo? ¿Es un conejo? ¡Es un conejo! ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Es el conejo! ¡Es el conejo! ¡Cómo mola! ¡Dale un like si os gusta el conejo! Cómo mola el conejo, me encanta Sí, dadle un like Mirad lo que gracioso, mira estrella Ya tenemos A la pumbi y al conejo Chicos, pero yo estaba en una cosa Lola ¿Qué pasa? Que no me puedo aguantar Que no podemos mirar esto ¿En serio? ¿Ya? Pero a ver, aquí han quedado Aquí nos quedan todavía paquetes Ay, no sé qué hacemos Luego los abrimos, chicos Ay, no sé qué hacer Abrimos los paquetes o miramos el sobre Venga, un paquete más Y abrimos el sobre, ¿vale? ¿Seguro? Venga, ahora yo lo abres tú Tú, tú, te toca a ti Venga, pues voy a coger una de estas Esta o esta, yo casi que esta o esta Esta o esta, esta o esta Esta o esta Está tocado, paquetito Vamos a ver Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Chico? ¿Qué es? Voy a sacar una cosa Pero bueno Un pie Un pie rojo Yo creo que está claro ¿Quién es? Un pie rojo Solo puede ser esta Míralo, pie rojo ¿Es otra pomni? No puede ser ¿Hay algún? ¿Tiene más piel rojo a alguien o no, chicos? Yo creo que no Mira, el presentador negro La muñeca del trapo marrones ¿Y el fabro de este, qué tiene? Tiene azul, ¿no? Sí Rojo Mira, pum Volvemos a tenerlo aquí Rojo Ah Pues, chicos Tachín, tachán Tachín, 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 tachín Tachín, tachán Pero un momento ¿Qué pasa? Salgo en los ojos, chicos Que los tiene de colores Ya lo sabemos No, no, no Pero esto Tiene aquí en los ojos ¿Qué tiene? No sé ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta muñeca, chicos? Es exe, chicos Es la pomni exe ¡Qué fuerte! Mira, Nata Mira Mira Oh, sí, es verdad Parece la pomni normal Pero no Porque con esos ojos Tiene que ser la exe Seguro Ahora, si fuera exe Sería mala Bueno, vosotros sabéis Que la historia del circo Es que esta muñeca Aparece en el circo Porque estaba jugando En el ordenador Con una gafa Y se metió dentro del juego, chicos Vamos a ver Vamos a ver Qué más cosas hay por ahí Y es cuando le aparece El presentador Claro Sale el presentador Y cuenta toda la historia De que es un circo digital Y tal y cual Y se quieren escapar siempre ¿Eh? Pero no se escapan Chicos, si queréis Que hagamos un libro De Amazing Cic y tal En el circo Dejadlo en comentarios, ¿vale? A ver, ¿qué más, Lola? ¿Abrimos el sobre ya o qué? Venga, vale, va, va Que te veo con ganas De abrir el sobre Pero esto está guay, ¿eh? Mírala Esto está chula, ¿eh? Muy bien Venga Abrimos el sobre, chicos ¿Qué será? ¿No tiene remitente? Ay, ay, ay Viene del circo digital, ¿eh? A ver ¿Qué pone? Crea tu propio Tan, 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 tan Personajes De Tan, 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 tan Amazing Digital Circus ¿En serio? ¿Cómo? ¿Y cómo los vamos a crear? ¿Cómo puede ser esto, chicos? A lo vuelco todo ahí Y lo voy sacando Sí, tíralo todo ahí A ver, venga A ver, a las dos y a las tres A ver, ¿qué es? ¿Qué es esto, chicos? Un momento Pero si hasta la conozco Mira ¿La estrella quién es? Esa es la cara de Nata Cuando ha tirado la caja Jiji Mira, pero si eres tú Nata Con la boca abierta ¡Oh, verdad! ¡Qué gatita más bonita! Un momento, Lola ¿Qué está pasando aquí? Mira que estoy viendo Mira Es Nata Es Cookie Cookie Luna es muy pequeñita ¡Hola! Aquí está el chocolate Esta estrella Aquí está Este El ¿El presentador? El presentador Así con Cookie A ver, a ver Entonces Si ponemos a esta así Con esto encima Ay, por favor Mira que mona quedó la Nata ¿Qué te parece, chico? ¡Qué chula! ¡Qué divertido! ¿La cabeza de Nata? ¿Por qué es la más grande? ¿Por qué también es la más gorda? No, estrella Habrá sido casualidad Mira Aquí está tu cara Bueno, yo también quiero ser un personaje Del circo digital, ¿eh? Sí, sí Ahora te creamos también ¿Tú qué quieres ser? A ver ¿El presentador Cain? ¿O la muñeca Pompny? ¡Hombre! ¡Yo también quiero ser Pompny! ¡Eres la más guay de todos! ¿Pompny también? Vale Venga, vamos a hacer una Pompny, va Mirad, chicos Aquí tenemos otro vestidito de Pompny, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué chulo! Le ponemos la cabeza Y le ponemos esto así Es estrella Pompny Ya tenemos estrella Pompny Mira qué chulo Vale ¿Y Luna qué quieres ser? A ver, Luna Luna ¿Tú qué quieres ser? A ver A mí me gustaría ser una Pompny Pero como ya lo ha sido Nata Y estrella Yo creo que el presentador El Cain A mí me quedará bien Con los colores tan bonitos y preciosos que yo tengo Va a quedar súper chulo Vale, Cain Cain, ha dicho, chicos Pues mira, aquí tenemos a Cain Tenemos el sombrero Y tenemos el ojo ¡Guau! Y tenemos otro también Tenemos otro ¿Verdad? A ver, pruébalo con este ¡Ay, qué gracia! ¡Mirad, mirad, chicos! ¡Por favor! Además, como tiene blanco La Luna se le ve guay ¿Sí? La pajarita Que se le vea la pajarita Así ¿Y ahora la chistera? Vamos a poner la chistera, chicos Muy bien ¿Y le ponemos los ojos o qué? A ver, prueba ¿Qué tal que da? Azul y verde, chicos ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola la luna, chicos! ¡Qué guay! Ahí tenemos todos los personajes nuestros, chicos ¡Qué guay! Venga, vamos a hacerlos todos Venga, vamos a hacerlos todos Va Vamos a hacer a Kuki también Lo tenemos aquí, ¿no? ¡Claro! Venga Kuki como Pumni Que quedará muy chuli Y además, como Kuki Cuenta chistes, ¿verdad, chicos? ¡Claro! Es muy chistoso ¡Qué guay, oye! A ver Chocolate Si lo ponemos así Mira Muy bien Muy chulo ¡Qué graciosos! Oye, queda muy chulo Esto de tus personajes de Amaijin Digital Circus Sí, 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 sí Tenemos a Nata Estrella Luna Kuki Y chocolate Están todos, chicos Oye, pero ¿por qué yo soy La que tiene el cabezón más grande de todos? Ay, no lo sé ¿Por qué te han sacado a ti más grande, Nata? Eso será Porque yo soy la más guapa ¿Verdad, Lola? Sí Que tú eres muy guapa La más grande es la más bonita, ¿vale? ¿A que sí, Lola? Sí, yo ya lo sabía Que soy la más guapa Chicos Dejadnos en comentarios ¿Qué personaje del Circus Digital Hecho gatito o pedito Os parece el más chulo de todos? Muy bien, chicos Pues muy guay, ¿eh? ¿Qué más hay aquí en la caja? A ver Es verdad que daba algo, ¿no? Daba algo, ¿no? A ver Es papel de Peppa, chicos Peppa Pig Peppa Pig, cómo mola A ver si va a ser Peppa Pig Del Circo Digital Este es mi personaje favorito ¿De...? ¿Sí? De Amazon Digital Chicos A ver si sabéis cuál es ¿Tú cuál dirías que es, Lola? Yo... Este El director El personaje principal tuyo ¿No? No No, ese no es Mmm... Alguien pensativo Mmm... ¿Un conejo? Pero el conejo ha salido Aunque no ha salido el mismo Alguien que está así ¿Sí? A ver Este no Porque este está así ¡Este! Este tiene que ser ¡Ah! Muy bien Mirad ¡Oh! ¡Pero es el grande! ¡Te mola mucho, chicos! Claro Porque mirad Este es delgadito ¿Y este se ha comido? Una vaca entera Hola, qué buena Hola Yo me he comido una hamburguesa, ¿tú? Perdona Pero eres muy pequeño Mira, si me pongo así ¡Pum! Mira ¿Quién es más alto? Soy un bebé Y tú no ¡Ey! ¡Este! Mirad Queda bien con este Sí ¡Ah! Además creo que salía En un dibujo salían los dos juntos Sí Ah, mira Ah, no Aquí no ¿Dónde estaban? A ver, a ver Ah, sí, míralo Aquí están ¡Mira! Estos dos, chicos Mira, sí Esta es esta Y este es este Y están en la puerta de salida Que quieren escapar del circo digital Pero no les dejan No les dejan escaparse Porque hay un montón de puertas, chicos ¿Os acordáis? Un montón de puertas ¡Pum! ¡Pum! A ver, a ver ¿Qué más queda aquí, chicos? Vamos a ver qué queda Aquí queda algo más ¿Lola? ¿Lola? Ay, 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 ay ¡Aún quedaban más pelotas del circo! ¡Eh! Un paquete Venga, abro tú, Lola A ver que A ver A ver ¿Qué puede ser? ¿Qué será? ¿Qué será? No, me lo puedo creer ¿Qué? ¿El presentador? No Zabbel. No. Bubble. No. Ragata. Mira, os voy a dar una pista. No, no es. Es alguno de estos de aquí, pero de otro tipo. ¿El presentador? No, 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 no. De estos, de los que son peluches. ¿Ah? ¿De los peluches o no? O sea, para que veas que lo voy a reducir. O sea, que tiene que ser o un conejo o una pommi. Ahí estamos. Entonces, chico, ¿qué será? Venga, pommi o conejo. Pommi o conejo. ¿Y si os digo que tiene amarillo? Hombre, amarillo tiene en los dos. Tiene este aquí y tiene este en los dientes y en los guantes. A ver, ha salido la muñeca pommi exe, pero no ha salido el conejo exe. Ahí lo dejo. A ver si va a ser el conejo exe, chico. Venga, va. Venga, a ver. Una pista. Parecida a la que has hecho tú. Zapatos rojos, zapato rojo, zapato rojo, zapato rojo, zapato morado. No lleva zapato directamente porque es un pie. Es un pie, chico. Este sí que lleva zapato. Bueno, sería un pie también blandito. Pero rojo. Entonces, ¿qué puede ser? Será otra pommi estrella. ¡Oh, sí! ¡Guau! Pero esto como tiene los ojos, lo da. Pero cuántos modelos de pommi, ¿no? Es que pommi cambiaba mucho la escala en el vídeo, ¿eh, chico? ¡Qué fuerte, mirad! Tenemos esta que no puedo contenerme. Quiero ver de qué color son sus ojos. A ver. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Uuuh! ¿Cómo es esto? ¡Mira! Ahora ya no es exhi. ¡Oh, ahora ya deja de ser exhi! ¡Guau! Está bonita, ¿eh? ¡Mmm! Esta la podríamos hacer exhi porque sus ojos son un poco bellos. Sí, esta sí. Pues mira, haremos esta exhi. Muy bien. ¡Hala! ¡Pum! ¡Hala! ¡Mira! 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 Aunque a mí... A ver. Chicos, dejad en comentarios que pommi es la que más os gusta de estas tres. ¿Vale? Yo voy a confesar que la que más me gusta es esta. Es la más re gordita. Sí. Bueno, pues todo esto es lo que ha salido, chicos. Mirad qué guay. ¡Qué chula la caja, eh! ¡Guau! Está súper guay, chicos. A mí, el que más me ha gustado es la presentadora Luna. ¿Es decir, el que más te ha gustado el presentador? Claro, como tú la quieras hacer con el logo. Y a vosotros, chicos, dejádnoslo en comentarios. Gatitas, ahí fuera hay algo muy raro. ¿Qué dices, Luna? ¿Qué hay? No lo sé, Estrella. Una cosa roja, con algo rojo en la cara, y tiene una caja. ¿Es el butanero? No, no, Estrella, no es el butanero. Quiere una caja muy extraña. Y no sé, no sé exactamente qué es. ¿O quién es? A ver, a ver. Deja que vea. ¡Oh! No puede ser. ¡Es Bam Bam! ¡Es la vida real! ¡Ven, ardenos Bam Bam, chicos! Y lleva una caja secreta y misteriosa. ¡Uy! ¿Y qué va a hacer ese monstruo ahora? Mirad, gatitas. Se está acercando. ¡Viene para aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Nata! A ver si va a entrar en casa y verás tú. ¡Cookie, hazle algo! ¡Oh, oh! ¡Puedo jugar con él a palmitas! ¡Oh! A lo mejor a la pelota que me la tire y luego yo voy corriendo. Cuidado, Cookie, que no lo conocemos y no sabemos si tiene buenas intenciones. ¡Pues ya está! Le cuento un chiste, que eso seguro que le gusta. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Un chiste no! Tal vez se va a quedar aquí. Un momento. ¿Está dejando la caja? ¿Qué? ¡Bicho más raro tú! ¡Y se marcha! A ver. ¡Oh, es verdad! ¡Ha dejado una caja! ¡Deja de no Bam Bam! ¡Mirad! ¡Están todos los personajes! ¡De capítulo 1! ¡Y también de capítulo 2! ¡Un momento! ¡Se está moviendo la caja, gatitas! Bueno, tranquila que está fuera. Seguro que de ahí no pasa. ¡Hala! ¡Ya la tenemos aquí, estrella! No sé cómo lo ha hecho, estaba ahí fuera y ahora se ha metido aquí dentro. Pero, ¿qué hay dentro de esta caja? A ver, deja que vea. ¡Uy! No lo sé, pero es muy chula, ¿eh? ¡Oh, sí, mira! Aquí hay un montón de dibujos. Y a ver, por aquí. ¡Uy! Por el otro lado también. Gatitas, dejadme que investigue yo. A ver, yo que soy. ¡Una gata gamer! ¡Oh! ¡Mirad, chicos! Está el nuevo personaje, el caracol. Está el azul, la Spider Blue, que es el hermano de Bambam. Y está el sheriff, la rana sheriff, que se llama Sheriff Jeff, chicos. ¡Has visto, estrella! Sí, parece que aquí están todos. ¡Qué fuerte! ¿Qué hacemos? ¿La abrimos, estrella? ¡No, espera! Vamos a llamar a la Lola. ¡Ah, vale, vale! ¡Lola! ¿Qué pasa, gatitas? ¡Cose, ven al comedor! ¡Que te queremos enseñar una cosa! Gatitas, ¿qué es eso? Una caja que ha traído un bicho rojo. Y estaba ahí fuera y ahora está aquí dentro. ¿Qué? ¿Estaba ahí fuera y ahora está aquí dentro? ¡Ay, ay, ay! ¡Lolo! Me ha salido... ¡Dora, ya ha salido el carreros bambandos! ¡Lolo, qué, qué! ¡Lolo, ya estás enganchado otra vez ahí a la máquina! Es que ha salido el carreros bambandos, chicos. Y estoy probando, a ver cómo es. ¿Garden os bambandos? Sí. ¿Qué pasa? Un momento. Aquí pone... ¡Garden os bambandos! ¡Lolo, ven! ¿Qué pasa? Que ha aparecido una caja misteriosa y secreta aquí. Estaba ahí fuera y ahora está aquí. Sí, hombre. ¡Mira! Yo me lo puedo creer. ¿Y es de Garden os bambandos? Sí, sí, sí. ¡Oh, chicos! ¡Mirad! ¡Es de Garden os bambandos! ¡Y se mueve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Chicos, ¿qué será esto? ¡Mirad, mirad! ¡Garden os bambandos! ¿Y está el bambandos? ¿Y esto qué será? ¿Los hijos del bambandos o qué? Este... Este dicen las gatitas que ha venido a darnos la caja. Sí, hombre. ¿Cómo va a venir a cerrarte la caja? Sí que sí, que ha aparecido. Todo de rojo. ¿En serio? ¿Este ya ha venido? Yo pensaba que era el butadero. Pero no. Era bambandos. El rojo ese con los gorritos esos de fiesta. ¿Y qué? ¿Era igualito o qué? Bueno, un poco más cutre, la verdad. ¿Un poco más cutre? Ah, bueno. Pero bueno, estaba bien, ¿no? Era él, ¿no? Sí, sí. A ver, pero vamos a mirar esta caja. Que tiene muchos secretos, ¿eh? ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Que hay un montón! ¡Guau! ¡Está lleno de peluches! Mirad, está el Lopi Labil. Está el Jumbo Josh. El Capitán Fitness. La Bambalina. ¿Y esto qué son, hermano? Hola, no sé, pero salen montando colores y con un montón de caras diferentes. ¡Qué gracioso! Ah, este es el que salía, ¿te acuerdas del tráiler? Que salía así como si fuera un reloj. Ah. Salían estos. Y este es el Bambán. El Jumbo Josh. Aquí también. Hola. Mira, mira, mira. Y esto es... Ahí está el caracol, chicos. Que es nuevo. Y la rana, el Seri. Ah, es verdad. Y pone... El Seri... ¡Conoce a la familia! Ah. Mirad, chicos, aquí están. Ah, mira, y además pone el nuevo. Nuevo. Sí, está el caracol. ¿Cómo se llama el caracol? Dejadlo en comentarios. Luego lo diremos. Aquí está también el nuevo que esté... Como el Bambán, pero azul. Que dicen que él es hermano del Bambán. ¡Hala! Este se llama Spider Blue. ¿Eh? Ah, porque parece una spider, una araña con tanta pata. Chicos, chicos, y este es el Seri Jeff. Y este lo tenéis que dejar en comentarios. Vale. Venga, ¿qué más hay en la caja esta? A ver, chicos. ¡Oh, mira, Estrella! ¡Mira! A ver, a ver. ¿Qué hay por ahí? Si son los... Si son los personajes con bañador. ¿Esos que se van a la playa? O son bebés. ¿Qué puede haber? ¿O son bebés? Ah, yo creo que llevan pañal, ¿eh? Ah, es verdad. Ah, yo creo que son los bebés, chicos. Mira, y aquí está el caracol. ¿Qué? ¿Te ha gustado, Estrella, la caja, eh? Sí, sí. Me encanta la caja. Dejadlo en Bambán dos. ¿Y aquí qué más hay, chicos? A ver, a ver. Mira, mira, y aquí están los dos. Los nuevos. El caracol. Y el sheriff. ¿Eh? Sí. Y el caracol y el sheriff otra vez. ¡Hola! ¡Qué chulo! Tenéis tres segundos. Para darle like a este vídeo, si queréis saber cómo se llama caracol. Venga. Vale. Tres, tres, dos, uno, ¿cómo se llama? Caracol. Caracol amarillo, no. Ahí. Cephyr etnail, chicos. El Cephyr etnail se llama, ¿vale? Y darle un like si queréis que abramos la caja. Sí, sí, sí. A ver qué hay. Sí, sí, sí. Venga, venga. Vamos a ver, Estrella. Me deja ver lo que hay. Sí, pero primero lo veo yo. Que yo estoy la primera, ¿eh? Venga, vale, Estrella. Tan, tan, tan. Tan, tan. Uy. Venga, venga, mira, mira, mira. A ver, Estrella. ¡Oh! Se está moviendo, Estrella. Cuidado, cuidado. Estrella, cuidado, que se mueve. ¡Ay! ¡Ay! Yo me aparto, por si acaso. ¡Ay! ¡Mira! A ver, a ver. A ver, a ver. Madre mía, cuántas cosas. ¡Wala! Esto está lleno de paquetes. Yo quiero abrir uno. Venga, yo también. No, esto... Mira, uy, ahí fuera hay un montón de comida. Mira, chocolate estrella ir. A ver. A ver, ¿dónde está? ¡Jiji! ¡Hala! Ya me quedo yo sola. Oye, yo quiero que abráis este. Este de aquí se ve muy grande y muy chulo. Ya te vale, nata. No había nada. No se hace engañado. Al próximo yo, ¿eh? ¿Juan quiere nata este? Sí, sí, ese. Este del gatito, ¿eh? Ah, es que ese del gatito está muy chulo. Venga, chicos, vamos a ver qué... Oh, mamá. Mira, mira los gatos, ¿eh? Este de este se está limpiando. Ah, qué gracioso. Este tiene la cara así de... ...por los dientes. Este está sacando la lengua. Venga, chicos. ¿Qué será esto? No os lo perdáis. De color morado. ¿Morado? 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 ¿Cómo era de color morado? Ah, morado. ¿Ya tiene morado? ¿Ya tiene morado? Puede ser mucho morado, ¿eh? Ah, mira. Yo ya lo veo, chicos. El capitán... ...Fiddle, chicos, de color morado. ¡Qué chulo! A ver. Mira, mira cómo mola. ¡Oh, guay! Mira qué chulo. Este sale en la playa, en el capítulo 2. Mira, lo hiciste. Sí, mira. Y aquí también está el morado. Mira, Estrella. ¡Qué gracioso! A ver, a ver. A ver, qué chocolate creo que quiere coger uno. ¿Cuál quiere chocolate? ¡Fíjate! Pues uno, Lola. Que antes, Natá, nos ha engañado a Estrella y a mí. Y nos ha dicho que había comida y no hay nada. Así que ahora le digo yo. A ver, a ver. Pues, pues... ¡Casi que este! Mira, este de aquí. A ver, ¿cuál quieres? Este, venga, Lola. Venga. Ábrelo, a ver. A ver qué es, chicos. No os lo perdáis. Tan, tan, tan. ¿Qué será, qué será? Voy a mirar. De color naranja. De color naranja, chicos. De color naranja. Puede ser este. Puede ser este. ¿Alguno más? Sí. Voy a hacer el pájaro este, que aquí es naranja. Podría ser... ¿Alguno más? ¿Alguno más? Mira, mira. Voy a dar otra pista. Venga. Otra pista, Lola. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Estrella? ¿Qué es esto, Estrella? Si lo estiro, lo sabré. A ver si lo sabes. ¿Lo sabes? Mira, mira. Voy a dar otra pista. Voy a sacar otro. ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿Qué es? ¡Dímelo! Venga, va, que lo abro, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Tachón! Este es el pulpo naranja. ¡No sé cómo ponerlo así, así! Es que solo tiene un ojo. Sí, sí, chicos. Este en el capítulo dos va por el agua. ¡Ah! ¡Mira, Estrella! No lo perdáis. A ver, lo vamos a poner así. Como si fuera un sol. Mira qué chula. ¿Eh? ¡Guau! Está guapo, guapo, ¿eh, chicos? Y blandito, blandito. Mira, aquí está el Capitán Fitness. Chicos, este es Stinger Flynn. Oye, qué chulos son los personajes de Garthens. ¡Bambandos! ¡Me encantan! Sí, sí, tú ves mirándolos, Luna. ¡Cose, Lola! ¡Venga! ¡Que me toca a mí otra vez! ¡Que no me han visto! ¡Abre este! Creo que ha dicho este. ¿Este? ¿Este? Pues ábrelo, a ver. Lo abro yo, ¿eh? Os voy a dar pistas, ¿eh? Mira. Mira, Natan. Luego, si no miran, elijo yo otro, ¿eh? Verde. Verde. Que te quiero verde. Verde, chico, verde. Puede ser. Otro hermano del Capitán Fitness, Estrella. O puede ser el Jumbo Josh, Estrella. ¿Cuál crees que es tú? ¡Ay, no lo sé! ¡Qué emoción! ¡Ábrelo! Venga, vamos allá. ¿Preparados? Verde. ¿Sí? ¿Lo sabéis? ¡Oh! Yo ya sé cuál es, Lola. ¡Ah! ¡Ah! El gigante, Jumbo Josh. ¡Jumbo Josh, chicos! En la uno tiraba el montacarga y en la dos nos persigue por unos pasillos. A ver, oh, qué pedazo de dientes tiene Jumbo Josh. Voy a ver los otros. Oye, qué chulos, ¿eh? Me encantan. Muy guapo, ¿eh? Es muy guay. Oye, pues este papel de gatos también está muy chulo, ¿eh? Este es mío. Me voy a poner encima y así no me lo quitará nadie. Venga, va, Luna, elige tú uno. ¡No, Lola, el papel! La luna, ¿cuál quieres? A ver, pues uno que tenga el papel de gato también. Deja que mire... ¡Este! ¡Este de aquí! ¿Este de aquí, chico? Venga, que la luna ha elegido este. ¡Del gatito! ¡Claro, claro! Como estrella, mira estrella. Venga, mira, Luna. Este es el que ha elegido tú. Sí, sí, ese. Que el papel del gato me encanta. Muy bien. Venga, te va rascando un poquito. Venga, vamos a abrirlo, chicos. A ver, a ver, a ver. Que nos va a dar una pista. Pista, pista, pista. Tiene dos cuernos. Hombre, pues ya está claro. ¿Quién? Bambán. ¿No te he dicho el color? Pero está claro. Con dos cuernos... Solo puede ser uno. ¿Seguro? Ah. Un momento. ¿Quién tiene dos cuernos más? ¡El bambalina! Tiene dos cuernos con un lacito. Ah, es verdad. Mirad cómo mola, chicos. La bambalina. La chica de... Dos gardenos bombán. Venga, pues venga. Vamos a seguir sacando, chicos. Vamos a ver. Venga, Lola. ¿Cuál te toca? Un, dos, 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 dos. Venga, venga. Ábrelo, venga. A ver qué. Venga, Lola, ¿qué será? Venga, que nos va a dar una pista. una pista no lo ha visto es muy fácil a ver si no huele y lo sabe cuál es dime otra cosa que haga él que no hace falta que me diga el color este aquí a ver aquí cuántos hay a ver qué hacen eso mira este sí que tiene la lengua para afuera también este casi que también y este que no será el protagonista no puede ser es un rockero chico mira qué chulo ve la lengua como lo cuelga qué bueno oye qué guay chico qué chulo es un bambal moderno chico sí sí está guapo guapo hola estrella mira además lleva la gafa de estrella estrella mira tu gafa a ver hola qué chulas esa es para mí que tienen forma de estrella son como tú de estrellas venga venga que nos quedan un montón de cosas aún venga venga estrella venga estrella te toca te dije tú a ver vale vale me toca que yo no he elegido ninguno este venga este a ver a ver qué será qué será qué será tiene tres pelos negros arriba tres pelos negros arriba chico tres pelos negros arriba a ver tres pelos negros arriba tres pelos negros arriba tres pelos negros arriba de aquí cuál será chico yo sólo veo uno y es de color rosa míralo ahí también está los amarillos amarillos es amarillo chico pero también tiene algo amarillo que yo veo qué será qué será chicos lo sabéis venga la una a las dos y a las tres es opila es opila vir chicos de los huevos le que tenéis que darle de comer seis huevos y después te persigue como un loco por ahí te va mirando raro muy bien muy bien oye pues ya tenemos todos los todos los bichos ¿no? a ver a ver mira tenemos al opila tenemos al capitán fitness a bambalina tenemos al finger flint tenemos a jumbo josh y tenemos a a bambalina chico con gafas que guay pero ahí dentro de la caja aún quedan más cosas ¿no? a ver a ver venga estrella ¿qué quiere abrir? ¿este que te he sustentado ahí? sí el pequeñito ¿este? ¿este pequeñito? esto queda ahí ¿verdad? a ver ¿lo abrimos? a ver bueno va de estrella a este se lo podemos poner a bambalina ay que guapa mira chico bambalina con la gafa con el otro con el bambal que yo creo que son novio o hermano ¿qué son? dejadlo en comentarios chicos y esta le dirían a este a jumbo josh jumbo josh mira ay que se le caen cabezón intelectual es que tiene la cabeza muy grande sí 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 mira oye oye aquí ya me quedo un paquete abridlo venga Lola Lola ¿este? a ver vamos a abrirlo a ver estrella ¿esto qué es chicos? ¿qué es esto chicos? es como un libro ¿un libro? llegarte nos va a mando ¿qué? a ver Lola déjalo ahí que lo veamos bien a ver wow chicos mirad Garten o Bambac 2 es como un libro hola y aquí están todos están todos los dibujos y los mira chicos los del dibujo y los de verdad del juego qué chulo y aquí para pintar ¿nos podemos pintar? ¿en serio? a ver hola y aquí están los peluches con los otros qué chulos esos son los dos nuevos sí dos nuevos y mira aquí para pintar a Bambán y a Bambalina sí que bueno es blanca pero lo podemos pintar del color que queramos sí sí todo bueno a ver qué más hay por aquí mira wow aquí sí que se ven bien ¿eh? están todos chicos qué bonitos mira y aquí para pintar también muy bien es de Capitán Fitness y Stinger Flynn ¿qué? hola este sí que me gusta wow este mola mucho mira hay un bollos de caracol y aquí para pintarlos además tenemos la referencia para pintar podemos pintar igual chicos como mola o puedes pintarlo del color que quieras sí sí hola mira y aquí están los que dices que son de con bebés los bebés chicos y aquí están todos para pintarlos wow oye ¿y no nos habrán puesto nada para pintar o qué? luego lo miraremos a ver ¡ah! ¿qué es eso? una carita mirad ¿en serio? de Bambalina a ver ¿cómo está? está pegada ah mira a ver me la voy a probar venga pruébatela pruébatela a ver cómo te la pruebas Lola wow ¿qué tal? Lola Bambalina lastima que haya pasado carnaval sí pero Bambalina muy bien muy bien muy chula chicos dadle un like si os gusta la máscara de Bambalina a ver ¿qué más hay para ti? Bambalina bebé ¿sí? y Bambalina humana mirad que Lola ya le gusta la máscara y se la voy a dejar aquí pues aquí tienes una para ti Lolo oh Bambal mira madre mía cómo mola chicos así muy bien mira wow ahora ya no sé cuál me gusta más si esta o esta a ver voy a probarme la otra venga pruébatela va hola hola a ver mira Estrella a ver si le gusta Estrella mira oh mamá es Bambalina el mismo que nos ha dejado la caja antes fuera ¿ese me ha venido antes? Estrella sí, sí tenía la misma cara pero además tenía todo el cuerpo rojo oye me encanta súper chula sí está guapa guapa qué guay a ver y aquí qué queda qué sale eso ah mira un montón de hojas para pintar guau mira qué gorda mira chicos de Roblo y todo y ahí están todos los grandes mira para pintarles en blanco y negro qué chuli guau mira la Bambalina el Capitán Fitness Capitán Fitness Fitness Capitán Violines y este está dándole comida a los huevos a la Opila cómo mola chicos y este el Bambal no está ah sí el Bambal sí el Bambal que no tiene el lacito claro la Opila y los bebés chicos qué guay mirad mira estrellas para pintar rotuladores para pintar no me lo puedo creer guau chicos con esto podemos pintar los bichos estos madre mía qué colores guau pues yo me voy a quedar un buen rato pintando eso eso vamos a pintar chicos a este va a este voy a pintar venga va a píntalo a ver de qué color qué color pintamos ese es de color naranja ¿no? yo lo voy a pintar de color naranja así que este chico en el 2 sale en el agua ya veréis no os perdáis el juego y si queréis que juguemos al juego de Garden of Bambal 2 dejadlo en el comentario guau ¿tiene cuántas patas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrella que nos va a tirar todo ay 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 estrella también quiere pintar ¿qué también quieres pintar estrella? yo pintaré otro luego cuando acabéis ¿vale? vale vale estrella eso eso nosotras también queremos pintar dibujitos ¿eh? vale nata chocolate tranquilas que hay un montón de dibujos y de colores para pintar oh sí que guay me encanta pintar eso eso nos pones todos en la mesa y nosotras elegimos uno Lola vale gatitas mira ya lo he pintado guau que chulo chicos le ha quedado súper guapo ¿eh? que guay voy a seguir pintando que me encanta madre mía con tantos colores con los 100 colores que tiene ahí puedes pintarlos todos uh que chulo guau chicos mira tenemos un montón de cosas de Garden of Bambal 1 y 2 guau todos los peluches un montón de dibujos la caja la caja de los 100 rotuladores la máscara mira a nata le ha gustado la careta de Bambal aquí sí nata es que ¿sabes qué pasa? que quiero pintar un dibujo del Bambal este entonces para acordarme de los colores me quedo la máscara y así seguro que acierto oye perdón no me la quítese que es mía hay natita gordita ¿cómo que gordita? perdona eso es exceso de pelito bueno chicos esperamos que os haya gustado todas las cosas que tenemos de Garden of Bambal 2 mirad ha aparecido una caja a ver chicos ¿qué esconderá esta caja misteriosa? un escribir en toilet ha salido un escribir en toilet es mío oh oh pero si es un perrito como yo ¿qué está pasando? el sofá es mío el sofá es mío oh oh mamá ¿esto qué es? parece la cabeza la TV mal ¿pero qué hace aquí? ¿y el resto de cuerpo? ¿dónde está? ay 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 a ver si ahora nos van a aparecer las patas por ahí andando y aquí está la cabeza Luna ay nada no me digas eso que me estás asustando yo me voy por abajo mira que si ahora aparece un cuerpo sin cabeza y viene hacia aquí y quiere que le hagamos algo y ay no me lo quiero ni imaginar yo me voy espérame que yo también voy voy a ponerle la comida a las gatitas Lola Lola oye que arriba hay una cabeza ¿qué dices Luna? una cabeza pero vamos a ver tenéis unas cosas de verdad ¿eh? una cabeza de qué? pues de tele ¿de qué va a ser? de TV man de escribir y toilet ¿qué? que sí que sí que la Luna tiene razón voy a verlo ya mirad cuidado chocolate a ver si te hace algo pero gatitas a ver no se os va un poco la cabeza a vosotras valga la redundancia sí sí la cabeza ven ven aquí Lola uy bueno vale va voy a ver cabeza de TV man escribir y toilet no sé a mí esto me suena muy raro bueno va vamos sí sí tú ve primera vale yo la primera pero como sea una broma os quedáis sin comida ¿eh? que no que no es una broma cosa vamos a verlo sí vamos 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 que yo no te quiero quedar sin comida mira mira ya no está la cabeza de la TV woman esa ja ¿ves? sabía yo que era una broma a ver estrella oh es verdad no está la cabeza está la cabeza y el cuerpo entero ¿qué? que sí que sí Lola míralo pero míralo por ti misma ven arrímate está ahí oh Dios mío las gatitas tienen razón está ahí TV man oh Lola corre ven ¿y qué quiere este hombre ahora gatitas? pues no tengo ni idea ahora habrá que preguntárselo ¿no? ah sí sí ves tú estrella ves ¿qué pasa Lola? ¿qué pasa? corre ven mira 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 que hay chica está ahí el TV man sí 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 pero este que quiere ahora no lo sé a ver qué dice a ver a ver venga que no cunda el pánico a ver vamos a preguntarle oye TV man ¿qué quieres? ¿qué haces aquí? eso eso y ahora no nos desaparezca como haces siempre bueno mejor que desaparezca chocolate si es que no tiene que hacer algo malo si eso es verdad Lola aunque la escribí de toilet este es el que se carga a los váteres así que no debería ser malo un momento estoy diciendo algo callar gatitas es verdad está hablando a ver qué dice callate tú Lola no ves que está diciendo algo a ver os traigo un nuevo reto tenéis que hacer vosotros vuestro propio esquivir y toilet ¿y cómo lo vamos a hacer? pues si tenemos que arrancar un váter de la caja no creo que la Lola le haga mucha gracia no nata mucha gracia no me hace la verdad a ver TV man ¿cómo quieres que hagamos nuestro propio esquivir y toilet? mirad se está levantando y hace el signo de like chicos dale un like un grande TV man para ver así si podemos hacer nuestro propio esquivir y toilet venga venga tres segundos uno dos tres guala ha desaparecido oh si es verdad mirad ha aparecido una caja pero vamos a ver Lola pero 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 ¿eso qué? ha desaparecido y ha aparecido esto para hacer nuestro propio esquivir y toilet chicos una manualidad de esquivir y toilet pero mirad un momento aquí está toda la serie todos los capítulos desde el capítulo uno hasta el capítulo cincuenta y tres madre ya del uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el di yo ¿qué llevo yo la cabeza? pero todavía llevas eso en la cabeza mi niña si es que no se puede ser más fuerte dale un like a este vídeo si os gusta escribir y toilet y la canción mira aquí está pero que sale la que ha venido la que ha venido bueno esta es la chica la chica este es el que ha venido este este el TV woman el TV man y el TV woman oye pero y esto como lo abrimos espera un momento aquí hay más cosas ¿no? a ver wow mira chicos hay un montón de cosas wow como mola esta caja eh chicos a ver y por el otro lado el otro lado no lo he visto a ver oh mira wow desde las cuatro hoteles más la suya cinco madre mía como mola chicos y esto es el rayo que nos sacaba el bicho ¿acordáis? el virus cuando lo infectaba ¿la abrimos o qué? si 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 pero esto hay algo vivo a ver acércate un poco a ver vamos a escuchar a ver si si oye algo uy se ha movido lo has hecho tú con la mano yo voy a poner voy a poner yo no he ido a ver a ver vamos a ver vamos a abrirlo chicos ¿y cómo se abre? por aquí esto está muy fuerte a ver vamos a ver es por aquí espera voy a buscar algo aquí es que no sé si se pongo aquí si tiene que ser por aquí no sé si no puedo me abrimos Lola claro claro tiene que ser por aquí aquí hay un poco de celo pegado y no puedo venga vamos allá con las tijeritas las abriremos bien uno aquí aquí hay un poquito más a ver que se mueve Lola a ver que no va a salir aquí un Skibri Toilet raro pero ¿y cómo tenemos que hacerlo? no lo sé igual dentro hay instrucciones vamos a ver oh mamá mirad chicos este es del capítulo 52 ¿recordáis? que bajaba la cabeza y disparaba chicos ah sí ah mira sí que lo pone aquí aquí está el normal va bajando baja del todo y dispara y aquí está el titanete gigante del martillo chicos guau mirad mirad este es el bestia el cameraman pero mejorado chicos llegó el momento a la de una a la de dos y a la de cinco ¿qué es esto? pero vamos a ver vamos a ver chicos claro nos ha traído cosas para crear nuestro propio Skibri Toilet un bate ah hay que ponerlo ahí o algo o qué y esto a ver Lola a ver que hay más por aquí un momento chicos capítulo 53 guau esto es una primicia mirad ¿sabéis qué pasa? pues que viene el Skibri Toilet Omni que tiene un rayo especial y se carga este y después va veis mira Skibri Toilet 53 va el titanete del martillo le quiere dar pero el otro es súper rápido y se teletransporta como los Pebeman colega desaparece y entonces el titan ¿sabéis qué hace? llama a un super tanque y ahí se acaba que nos ¿deparará el capítulo 54? no os lo perdáis chicos qué emoción vamos a seguir mirando cosas Lola una patata churro chicos esto ya sé lo que puede ser cuello mirad ah cuello del Skibri Toilet muy bien muy bien sí sí qué más qué más qué más un momento oh este es el Skibri Toilet chico el titan guau vamos a dejarlo aquí qué más cosas hay ahí hay un montón de cosas a ver otro otro váter chico hola no mola este es pequeñito es que no para de meter váteres hola qué guay vamos a dejarlo aquí en la mesa va a ver aquí aquí se ve otro oh esto sí que es grande guau y este oye este lleva algo ¿eh? lleva algo lo abrimos a ver cuidado Lola a ver si va a hacer como el boxy buce que salía a la caja una dos y y y que está pegado está pegado que fuerte este ya está montado ¿no? hola ¿lo podemos sacar? a ver a ver a ver a ver a ver ah ah ya sé a lo mejor hay que estirar de la cadena para que se vaya no sé a ver ¿de dónde está la cadena aquí? aquí aquí mira es que nos falta un trozo de váter bella aquí está la cadena mira vale vamos a probarlo a ver si hice más chicos vamos a meterlo aquí a la una a la dos espera vamos a ponerlo aquí vamos 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 a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí que vas a ir de Skibbit Toilet se ha ido ¿pero dónde está? qué fuerte chico madre mía menudo popó se ha ido por el váter con lo grande que era casi se queda enganchado se ha ido guau qué más hay por aquí a ver pero entonces a ver un momento aquí hay oh mira este salió el otro día en el altavoz el altavoz de titán el titán altavoz que fuerte y como vamos a hacer nuestros nosotros nuestros propios Skibbit Toilet mira la cámara la cámara chico cámara man cámara men cámara men guau guau chicos mira cuántos peluches tenemos ya dejadnos un comentario cuál os gusta más de todos los peluches que hay aquí a ver a ver ¿esto? ¿esto qué es Lola? ¿será para que hagamos el propio nuestro propio Skibbit Toilet? oh que feo mira eso ¿eso qué es? ¿una máscara de algo no? a ver de un zombie parece chico yo creo que TV man quiere que hagamos un Skibbit Toilet zombie ah pero eso es muy feo un momento oh que ha vuelto a salir aquí oh cuidado que te va a salir Skibbit Toilet pero no cuidado ¿en serio le vuelve a estar el bicho este aquí con la cabeza por fuera? oye hueles fatal se nota que vives en un baño una donata que va por ti a ver estrella es que el pobre lleva toda la vida ahí dentro de ese váter y mira hasta los dientes se le han quedado amarillos venga vamos a hacer un poco de yoga y verás como así se te pasarán todos los males y dejarás de ser malo a ser bueno y cantarás una canción bella y bonita con pajaritos cantando por el cielo amm no 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 oye pero no te vayas que todavía no he empezado una clase de yoga y de meditación oye pero ¿por qué te vas? escucha no 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 te vayas no 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 uy pero no sé qué le pasa chicos si yo solo quería que meditaba y hiciera un poquito de yoga para que se volviera bueno ahora sí ha ido pues ¿sabes qué? él se lo pierde Lola Lola escucha ¿qué pasa Estrella? ¿qué dice? que era Lola que se ha convertido en un zombie o eso cree ella oye Lola esta máscara es muy fea uy sí qué fea pero ya tampoco le ha gustado tengo una idea Lola yo no sé si es un esquivitón de zombie va a quedar bien a ver a ver pues no no pero yo creo que no a ver un gozo un gozo un gozo un gozo un gozo a ver ponlo ahí en el bate claro esto lo podemos cortar y poner pero va a quedar un poco feo ¿no? un zombie feo oye pero yo tengo una idea dime y si hiciéramos los esquivirito de nuestro animal ¿eh? de estrella de nata de nata de nata de luna uy hola estoy saliendo por la tele un saludo a todos los seguidores y de chocolate mira que feo chocolate mira que feo a ver a ver oh sí que feo es eso qué mal gusto tiene el tv man nosotras somos más bonitas oye y también de cuqui y de lula ah sí mira ahí está lula pulmiendo y yo y yo oye ¿yo que soy? el último mono ¿o qué? ¿cuki? ¿tú también quieres un esquivirito personalizado? sí 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 yo también quiero tener una escala de titi de esos esquivirito y let cuqui pues eso lo que he dicho yo una escala de nata la titi titi pues venga tengo una idea lula venga este no no lo queremos ese no lo queremos ese es muy seno venga ahora vengo voy a hacer unas cosas en el laboratorio para hacerlo esquivirito y let ya vengo uy pero no lo despertáis chicos tres horas más tarde qué lento ¿no? bueno ¿qué? oh lula no sabes tú lo que me ha costado a mí hacer eso para los esquivirito pero ya lo tengo claro porque he estado pensando y mira al chico venid venid mira lo que tenemos aquí tenemos a nuestro gatito tenemos a estrella que lo vamos a recortar con su cuerpo serrano muy bien tenemos a luna muy bien también la recortaremos con su cuerpo serrano muy bien que será el cuello tenemos a Kuki ah el pelocho con su cuerpo gordo serrano hola tenemos a Natita muy bien con su cuerpo abidito chico vale lo recortaremos todo tenemos a chocolate venga quita el bicho este tenemos a chocolatito mira mira tengo las tijeras preparadas muy bien este bate también lo podemos apartar un poquito ¿no? vale vamos a ponerlo aquí venga mira aquí tenemos el cuerpo de chocolate así oye mira que gracioso va a quedar esto y mira tenemos a la luna y todo lo que pasa es que el cuerpo es un poco más gordo que la cabeza pero ya lo arreglaremos chicos venga manos a la obra vamos a ver mira yo también tengo unas aquí vamos allá chicos a ver cómo queda esto no lo perdáis entonces recortaremos la cabeza lo pegaremos aquí con el cuerpo muy bien y ya está ya arreglado vale y luego lo enganchamos o bien con el tubo o a lo mejor con un palo o algo con cartones o algo podemos hacer cartones chicos con cartón venga a ver a ver yo quiero ver esas fotos de esas gatitas guapas y esos perros mira la estrella que fea con la boca abierta que ibas a vomitar o que en esa foto estrella ah sí muy graciosa tú no has visto la tuya ¿qué? ¿qué pasa? mírala mira la tuya ya verás que guapa sales mata oh no también tengo la boca abierta ja ja mata parece que tienes cara de susto muy graciosa estrella con lo guapo que ha salido el cookie miradlo qué bonito está la chocolate un poquito gorda a ver oh sí es verdad a ver a ver yo quiero mirar ¿yo he salido bien o qué? tú luna a ver no te veo no sé dónde estás estrella está sentada encima de mi cara ¿qué? yo no yo no no la veo que sí que sí oye a ver si me vas a ensuciar el careto ¿eh? ay pues no sé dónde está sí claro no te hagas la despistada estrella eso es que te da envidia porque yo salgo con la boca cerrada y no abierta como tú ¿tú has visto la de nata? ¿la de nata? no a ver eso sí que es graciosa oye gatita que estoy aquí detrás lo estoy oyendo todo es que es muy graciosa la de nata parece que acabas de ver un fantasma tú o peor aún que he ido yo y te he cogido y robado toda la comida oye estrella esa no tiene gracia ¿eh? ya sabes que con la comida no se juega ay vale vale era una broma bueno chicos mirad ya tenemos la cabeza la primera de chocolate con el cuello ¿habéis visto? hemos puesto abajo para que aguante mejor un poquito de cartón ahora lo pegaremos bien muy bien ¿vale? lo podemos poner en el equilibrio muy bien mirad ¿ves? esto es de nata con el cartón ¿vale? este es de estrella sí pero muy bien ¿eh? queda chulo ¿eh? mira este es cookie mira chicos qué bonito mira y aquí está Lula también que lo hemos hecho con su morde ¿eh? vale y aquí está Lula mirad chicos ¿eh? le pondremos ahí bueno así perfecto venga pues ya está esto ya lo tenemos chicos muy bien lo podemos pegar un poquito con celo para que no se muevan vale lo pegamos ahí detrás un poquito venga pues lo vamos a pegar chicos mira chocolate ¿te gusta la tuya? sí Lula pero me parece que el cuerpo y la cara está un poco gorda esa foto de ahí no es capaz de saltar como salto yo que yo soy muy ligera ¿quieres verlo? bueno vale va enséñamelo mira mira guapa ¿has visto que salto? guau chocolate menudo salto has dado ¿vosotras también sois capaces de saltar tanto? nata estrella ¿y tú no estás haciendo los cartoncitos esos? Lula a molestar hombre eso eso a ver si es capaz de saltar de aquí al piso de abajo ui vale vale es que no puede Lula está muy gorda jiji perdona chocolate tío Lido y no es un salto tan grande guau un momento ha saltado de la mesa ahí arriba ¿qué te parece? ya tenemos el de chocolate Lolo muy bien yo tengo el de nata ya bien hecho con el cartoncito para atrás para que aguante un poco mejor y ahora podemos meter esto la patata chicos cortamos un poco vale y así nos servirá nos servirá de como si fuera el cuello lo ponemos por aquí abajo lo podemos pegar aquí lo podemos pegar aquí ¿eh? ahora vele y lo vamos a pegar vale chicos le vamos a poner un poco de cero para aguantar la patata ¿vale? vamos allá vamos allá un poquito lo pegamos aquí uno ¿vale? le hacemos otro trocito abajo para que no se nos mueva mucho vale entonces le hacemos así ¿vale chicos? y vamos a pegarlo ¿vale? y ahora lo ponemos por aquí y ya tenemos los Kibri Toilet de nata de nata Kibri Toilet ya, na oye que chulo ha quedado ay que parece un Kibri Toilet de nata que da guay venga vamos a probarlo con los demás vamos a probarlo con los demás a ver vamos a dejar este aquí así que os podéis hacer vosotros mismos el Kibri Toilet de vuestros animales o con vuestra cara que igual te hago el tuyo Lola o el mío oye que guay venga venga más vamos a hacer este chocolate venga vamos a poner el chocolate va muy bien y ahora vamos a poner el chocolate que chocolate gigante hay que ver que está más pequeñita la más pequeñita es la que ha salido más grande ¿te parece? mira ahí está que chula que guay me encanta chico la nota guau chocolate como te has puesto se nota que le das a la buena vida hazla ahí a comer polvorones y mantecaos miradla estás un poco seporrita y después decís de mí anda que no le gusta ah la chocolate la fabada y todas esas cosas que llevan grasita pero que dices nata que es el molde que es de mentira que no es la chocolate de verdad que no lo ves ¿qué? ah entonces la chocolate no se ha puesto gorda no muy bien Lola te ha quedado perfecto ¿qué está? wow que guapa que sale la luna ¿has visto? ahora cogeremos un poquito de celo y lo pegaremos aquí en la patata esta y va a quedar súper chulo ya veréis chicos muy bien vale y ahora la vamos a poner aquí mirad chicos vamos a enseñárselo a luna mira luna mira eres tú a ver a ver oh si que bien ha quedado mi escribidito chicos dejadnos en comentarios cual es el que os gusta mas a ver a ver como baila me encanta te gusta de verdad que guay chicos mía mía ¿qué? ¿para cuándo? siempre soy la última que no estrella que ahora lo voy a hacer mira esta aquí ya lo estaba preparando ¿ves? me falta poner el celo por detrás pegarlo un poquito yo creo que ahí te falta celo de luna no que está bien que todos los demás lo has hecho así que no que no mira ahí eso se va a despegar pon mas celo ay he hecho todos y ninguno me ha protestado tienes que llegar tú estrella y protestar uy te falta celo de luna así bien le parece a la señora ah si si perfecto venga ahora pegarlo bien en la patata vale vale a ver como queda así muy bien y ahora lo pondremos dentro del váter a ver a ver vamos a ponerlo en el váter en el retrete en el aseo ¿cómo llamáis vosotros en vuestro país al aseo? retrete aseo baño dejadle un comentario mira ¿te gusta tu escribidito en led? estrella si si sobre todo por la tripa ¿lo veis como estoy delgadita? no es que se me ha quedado un poco pequeña la verdad es que si tenía que ponerla tuya tenía que ocupar tres cartones y no era plan si no no me cabría en el váter va exagerada oye ¿y nosotros? un pajarito me ha dicho que estáis haciendo escribidito en led en la vida real te lo he dicho yo cookie bueno eso un pajarito perro mira primero enseñaremos el de lula mira lula ¿te gusta como queda tu escribidito en led? a ver a ver oh si está muy chulo a ver ay lula está súper guapa me encanta bueno esta es un poco más delgadita pero me encanta igual si es que para meternos en el váter nos están haciendo más delgaditas aunque a mi me han puesto igual en serio nada a ti también te han hecho uno si si cookie y tu también tienes que tener uno por ahí porque hay una foto súper bonita y sale súper guapo ay pues yo también quiero verlo lula y el mío espera que estaba enseñando el de lula y el mío ahora te lo enseño cookie tranquila pedochito que mientras te lo prepara la lula podemos hacer algo quieres que bailemos la conga venga vamos a bailar la conga bailar con la conga si si me encanta bailar con la conga me encanta bailar soy un perfecto y estupendo bailarín si claro si es que tú te lo haces bien cookie pero que estáis haciendo bailar lula es súper divertido otras cosas no me gustan bueno pero bailar si me encanta mira cookie ¿quién es? a ver lula oh no sabía que habías adoptado otro perro que bonito es chico o chica madre mía otro no por favor lula tengo bastante con uno pero que decís que no hombre que no que es cookie lo he puesto aquí para hacer el esquivito y led venga vamos a probarlo en el váter pero lula me vas a tirar al váter porque no soy una caca que no cookie mira no no me tires al váter lula por favor prometo que a partir de ahora haré mis cositas fuera en la calle y no aquí dentro es que antes se me ha escapado porque iba un poco ligerito y no me podía aguantar ¿qué dices? nada que que tendrás que limpiar un poquito la terraza ay cookie vaya tela este pelucho no se estela mira estrella te gusta como ha quedado el esquivito y led de cookie si muy chulo eh pero un momento páralo que si no no le puedo rear toma uy uy oye perdona cookie que pensaba que le había dado al perro cartón ay no la otra ya me ha dañado ya pero lo ha hecho sin querer a que lo has hecho sin querer si si le quería dar al perro cartón pero le he dado a él sin querer pues claro que te perdono pero ahora nos tenemos que poner todos a bailar la conga vámonos bueno chicos ya sabéis como hacer un escribitorio un baño una foto de vuestro animalito o de lo que queráis poner una patata celo y cartón y unas tijeras y ya está pero eso que es gatitas mirad ahí en la ventana a ver hola pero si parece un pop 4.exe y ahora ha aparecido una caja secreta y misteriosa que habrá ahí dentro chicos no os perdáis este vídeo ay chicos que a gusto estoy me parece que me voy a echar mi tercera siesta de la mañana oye luna porque no vienes aquí al sofá que eso está mejor nada nada aquí estoy de categoría pues ya voy a pillar sitio aquí oye no chocolate que ese es mi sitio preferido un momento gatitas eso que es que ven mis ojos pues no lo ves estrella parece parece un pedo gigante oh yo diría que es ese que sale en la tele el de la patrulla canina el chase el policía pero un momento mirad tiene algo diferente oh sus ojos y sus dientes tiene colmillos rojos que está pasando gatitas gatitas es paupatral.exe y eso que significa estrella pues significa que es malo y no tiene buenas intenciones ay 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 estrella tiene razón gatitas punto exe significa que el personaje es malo malisisisísimo y no sabemos que puede hacer ay 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 que quieres perro grande oye pero este chucho no tenía mas compañeros ay cállate estrella que ya me estas dando yuyu yo me voy de aqui solo falta mas bichos de esos eso eso calla estrella no des ideas solo falta que se nos llene esto de perros oye que pues que mire por ahí que por ahí tiene que estar la luna y el pelucho que se vaya jugando un ratito con ellos y a nosotros que nos dejen paz no creo que esas sean sus intenciones de la manera que estaba porreando la ventana pedito guapo pedito guapo pórtate bien va que así te daremos un huesito un hueso de dinosaurio tendría que ser chocolate para un chucho tan grande oye mirad pero que esta haciendo ahora se ha quedado quieto ay yo no quiero mirar que seguro que nada bueno un zombie un vampiro ahora un perro diabólico es que todo nos pasa a nosotras gatitas todo pero tu no pasas la mirada luna mira 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 lo que esta haciendo el bicho porque pone las manos asi oh que se hizo es una caja misteriosa y secreta mirar 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 que viene se esta acercando a casa con la caja misteriosa oh pero esa caja es muy extraña chico que habrá dentro hay estrella que ahora entrará dentro de casa y me da a mi que esta no tiene buenas intenciones que hacemos nos escondemos corremos gritamos como gatitas asustadas ay no se luna me esta dando cosa yo casi que me voy a esconder por ahí yo tambien pero donde nos escondemos ay pero queréis decir si ay vale yo tambien me escondo pero el ultimo no nata perro el ultimo no perro es el que se a punto de entrar por la puerta mirad mirad lleva la caja y la esta dejando ahi a la puerta y ahora que esta haciendo esta bailando oh mirad ha aparecido mas cosas y estan ahi encima de la caja secreta y misteriosa oh mirad es verdad pero tambien son cosas muy raras con unos ojos rojos a mi me da que este bicho tiene que ser extraterrestre lo menos jajajaja uy yo juraría que he oido algo hay alguien por ahí tenemos visita hombre el que faltaba hombre a buenas horas mangas verdes cookie bueno bueno no pasa nada que se ponga a jugar ay con el perro ese gigante el cookie y así si tiene hambre que se lo coma el primero jiji eso eso ya nosotras que nos deje en paz pero oye que deje la caja que tengo curiosidad por ver que hay dentro llamaremos al lolo y a la lola y que lo abran ellos y si dentro hay una bomba que tiene que explotar pues que les explote a ellos jiji oye y mirar pues a cookie le tiene que estar dando cosa eh porque mirarlo está ahí quieto con las patas para arriba y la barriga también como si fuera una tortuga o una cucaracha venga cookie ataca que se note que eres un perro guardián mamá madre mía oye gatitas que está haciendo ahora el bicholo cohece hola acaba de desaparecer oye pues yo tengo curiosidad de ver lo que hay ahí mirad que dibujos más extraños ¿lo entramos todo? ¿o qué? me parece que no va a hacer falta nata mira ya ha entrado todo solito ay 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 gatitas mirad venir mirad que raro es todo a ver deja que vea chocolate oh si esto es muy raro es que mira ahí está el que ha venido el que es ese pero mira que ojos uuuh y este de aquí no es el mar sale ese pero mirad lo que pinta más extraña uuuh que hace el voz estrella solo podemos hacer una cosa llamar al Lolo y a la Lola y que lo abran ellos eso eso buena idea Lolo Lola ha venido un paquetito le ha traído un cartero en forma de perro yo casi que me voy a apartar no voy a decir que me vaya a explotar esto oye no será peligroso Lola calla calla que vienen aquí aquí estamos aquí va que pasa gatita que pasa que pasa oye estaba pensando que podíamos ver una película Lolo si una película de miedo vais a ver que dice estrella que que ha venido el policía ese de la patrulla canina pero super chungo que ha venido Chase si si ese será y nos ha dejado ahí una caja super extraña y que nos ha dejado que un paquete ah hombre va un paquete yo no veo nada una caja a ver una caja una caja una caja ¿te lo has visto? pero una no un montón madre mía de la patrulla canina pero pero un momento estos son un poco raros ¿no? ay 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 si que será la patrulla canina punto exe oh mamá tengo una idea Lola voy a dejarla encima de la mesa espera ¿sabes qué? chicos si queréis que abramos esta caja misteriosa de la patrulla canina punto exe tenéis que darle un like muy grande venga tres segundos eso eso tres dos uno venga vamos a abrirla vamos a abrirla a ver que tiene esto madre mía pero mira estás cae llorando oh mira oh es Everest pero Everest punto exe chicos oh no tiene dientes y un ojo negro mira estrella oh mamá eso no hay nada si hubierais visto a ver que ha venido con la caja es el señor raro que fuerte la chica ha venido por ahí dice estrella si si ahí estaba con los paquetes los ha dejado ahí y en un momento ahora aparecía aquí dentro tú que que oh Marisol también es un diablo chicos tiene los ojos rojos y los dientes afilados ay 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 ya va ahí dentro chicos no lo perdáis y a ver estrella una caja mira coge la caja del gato un gato negro esto también es oh se me ha ido estrella de misterio oh mira guau aquí está lleno de cosas de la patrulla está lleno de cosas y esta esta oh mirá 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 esto es la torre de control pero ala son malos malísimos mirar este se ha cargado a la sky el chase ala y este le quiere pegar un bocado y te habrá ahí dentro no lo sé Lola pero esto está vivo o qué pues te ibas a ver que las cajas aquí están todas vivas eh ay 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 estrellas cuidado cuidado que yo estoy aquí tranquilamente encima de la mesa eh esto está movido ahora yo me subo encima así no saldrá nada ni nadie de esta caja muy bien estrella a ver estrella que querés que te dé la vuelta para ver que hay por ahí venga pues vamos a ver oh mamá y encima tiene esto los colores de peligro oh oh los colores de peligro a ver oh si tú de ahí no te muevas estrella que con lo que pesas seguro que de ahí no sale nada muy graciosa nata pues si subes tú se espachurra la caja fijo va va que exagerada venga va abre la caja ya que quiero ver lo que hay dentro venga nata que quieres que la abra si venga venga ábrela abro seguro chico si si ábrela tuya ahí ahí ponte ahí ponte ahí y la abres que cosa terrorífica esconderá esta caja misteriosa de paul patrolexe estrella lo abro o no ay 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 yo no la abriría a ver si de aquí van a salir cosas misteriosas estrella no quiere que la abras no ay 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 porque no quieres que la abramos estrella ay 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 chico que tendrá esto venga estrella me deja abrirla venga bueno vale me cambio la otra bien ponte en esta ahí venga pero yo ya os he avisado eh no la abres chico esto ya va eh llegó el momento tan 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 oh oh dios mío parece que lleve dos pepinos en la oreja dos pepinillos hay en la oreja digo yo dos pepinos en los ojos eso dos pepinillos y los dientes parecen una sandía madre mía chico y las líneas de peligro oh mamá pero esto que es son paquetes misteriosos chicos estrella mira estrella a ver a ver déjame ver acércamelo aquí ay ay que bien le picaba un montón eh vamos a abrir este paquete a ver que tiene qué será chico qué será se ve algo de color marrón de color marrón Lola ¿qué puede ser? esto ya es como el garden of a man a ver de color marrón a ver a ver de color marrón Rabel Rabel es marrón pero aquí en esta caja mira a ver si hay de color marrón a ver a ver chico de color marrón y azul de rojo azul color azul color azul un momento ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo creo que que puede ser puede ser Chase es Chase chico pero hay dos Chase Lola ¿cómo? no puede ser mira es el Chase bueno y este es el Chase malo el X oh Dios mío Estrella el X te va a morder te va a atrapar Estrella es como el que ha venido a casa pero aquel era más grande y gordo fuera bicho no te acerques pero un momento Lolo si el Chase bueno es policía ¿qué sería el Chase malo? chico ¿qué puede ser? hmm tres segundos mmm yo creo que ya lo tengo cocinero un caco un ladrón un ladrón mira cara de malo claro claro este es el poli bueno y este es el caco el ladrón pero va a encerrar a la cárcel este venga llévatelo a la cárcel ahí están los dos primeros personajes para un patroler ese chico uy que Yuyo me está dando esto eh a ver venga Lola te toca abrir tu patroler venga va a ver que abro paquete de globos o paquete de globos venga chicos o que de que abra difícil elección venga este este voy a daros una sorpresa una pista ¿de qué color es Lola? dilo si lo digo es muy fácil va pues otra pista otra pista otra pista del personaje antes de tirarlo ah vomitarlo no no machacarlo machacarlo romperlo no estrella ¿tú lo sabes? ¿antes de tirarlo? repelarlo bien a ver si tiene algo de comida no ¿estáis hablando de una pata de pollo? chocolate duro ¿sabes? hay esta estrella que no se entera solo piensas en comer y comer ay y que luego de cómete las cosas no las tiras a contenedor porque tienes que reciclar ¿eh? ah claro antes de tirarlo reciclarlo vale va reciclarlo ha dicho de color verde ah de color verde chicos vamos a buscar uno de color verde pero una cosa os tengo que decir también hay dos ¿hay dos? hay dos ay 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 ¿este era el exe también? oh chicos ¿este era este de aquí? ¿preparados? a ver a ver a ver una dos y tres ¡allá va! oh oh dios mío estaba el rocky exe pero míralo este como es de reciclaje lleva un ojo de color naranja y otra una cruz como el blue es verdad el de rainbow frame Lola a ver si va a ser blue 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 el perro chicos oh dios mío pero sería azul ¿no? y este me da cosita tiene un diente ahí un poco raro oye entonces si este recicla lo contrario de reciclar yo creo que ya lo sé yo creo que también vosotros lo sabéis dejadlo en comentarios chicos dejadlo yo para mí sería contaminar muy bien ensuciar ensuciarlo todo este lo ensucia todo y este lo limpia todo así que nada vamos a vale vale a ponerlo ahí a la cárcel también con el otro ahí muy bien está roto el malo el bueno y el malo venga venga abro el otro quema venga abre tu va va guau demonio de la patrulla chicos pone aquí mira acércate venga una pista Lola uff este uff también hay un exe un exe también ahí hay hay lleva naranja naranja chicos hay alguna naranja por aquí hay alguno naranja yo no veo nada yo no veo nada y también lleva que lleva que lleva naranja y verde o mamá naranja y verde naranja y verde naranja y verde hay alguno naranja y verde oye naranja ¿sí? ¿a que sí? sí y empieza por la palabra por la letra E es un monte muy grande exe y señores oh Everest Everest normal y está exe mira es igual que el otro tiene también el ojo tiene el ojo chungo es una blue también chicos oh dios mío dejad en comentarios cuál os gusta más por ahora y una cosa si Everest era la buena y va por la nieve lo contrario irá por el desierto el infierno va por algo que quema mucho va por la lava va por la lava vale vale venga venga vale vale venga te toca Lolo me toca a mí venga va a ver cuál pillo chicos a ver a ver yo creo que me quiere estar uno de estos a ver si me sale uno de estos venga a ver globo estrella venga venga a ver estrella voy a pillar este de estrella chicos que tendrá estrella estrella que estoy abriendo uno de estrella ven mira mira estrella mira ahora voy espera que estoy mirando si veo el perro chungo ese de antes a ver chicos que será esto que será ¿se ha visto algo? ¿habéis visto algo? mira ya viene estrella pues ya mira bueno pues definitivamente no veo nada pero como voy a aparecer el bicho ese empezaré a dar mamporros y arallazos porque si no vendré a dentro de casa y entonces me entrará un canguelo que no veas y me tendré que esconder ay Lolo momento ¿qué es eso? ¿una bolsa para esconderme de estrellas? ¡ah no! ¡es un personaje de Paw Patrol! ¡Excel! dile, dile ¿dile qué? dile qué bueno es una pista estrella ¡es un perro! hombre estrella bueno vale va es amarillo ¿ha dicho qué? amarillo chico amarillo 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 a ver Lola la caja esta ¿hacía de algún bicho amarillo? ah mira aquí están aquí están amarillo amarillo yo creo que ya sé cuál es chicos a la una a la dos y a la mira estrella a la a la ¡ay! 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 ¡mátalo ahí que está malo este ¡ay! ¡quita bicho! es el exe de Ravel es el exe chico mmm que es malo malo eh mira cara de malo eh sí sí y este es del bueno ah pobrecito pobrecito el ángel y el demonio y el diablo ah entonces si Ravel hacía la construcción construía casa mira esto ya nos aguanta si Ravel es constructor el otro será ¿esto qué será chico? destructor demoledor de caza destructor rompe a todo pim pam pum bocadillo de atún estrella ¿bocadillo de atún? ¿dónde Loro? ¡correga por aquí tengo! ¡ah! ¡vamos a buscarlo! no estrella que era una manera de hablar bueno va da igual a ver venga ahora este ¿a este? venga este es de globo eh este igual si vuela es una perrieta que vuela ¿cuál es la perrieta que vuela? ¿lo sabéis? a ver a ver venga tienes que dar una pista una pista una pista chicos es de color azul y de color rojo uy azul y de color blanco uy pero bueno y de color marrón ¿qué? y y una pista va más fácil aún pero 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 azul rojo marrón no 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 entiendo nada azul rojo marrón este es azul rojo marrón ¿eh? ah entonces ah no pero Chase ya ha salido hasta ahí ah entonces ¿cuál es? mirad a ver si lo veis chicos mirad por la caja a ver si lo veis venga yo te haré frío frío Lola frío ahí no está por ahí no está ¿por aquí no está? pues vaya por aquí está tampoco y por aquí por aquí sí que está ¿por aquí sí que está? ah marrón rojo pero es que está muy descolorido y negro están las cajas esta caja misteriosa claro es que como es misteriosa está así mal pintada y solo está solo está aquí eh Zuma no Chase no el gatito este es raro no eh Raider caliente caliente oh chicos ¿saldrá también el exe o no? no lo perdáis no lo perdáis no lo perdáis ¿qué? ¿qué? ¡oh! ¡oh! ¡dios mío! ¡bicho! 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 ¡suelta! ¡suelta! ¡hombre! ¡ay! no 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 yo no lo quiero te muerde es agresivo te quito porque claro El Raider es bueno Y él es organizador Y lo hace todo, es el líder Este es al contrario Este es el bueno Raider es bueno Raider es bueno Venga, va Hay un montón de cosas todavía para abrir Venga, ¿te toca? Te toca, va, yo voy a coger las estrellitas Dale a la estrellita, ve Venga Cuidado, cuidado ¿Se ha visto? Algo se ha visto, pero no sé lo que es Oye, el ruidito este del papel A verlo la otra vez Esto es un ASMR Eso de papel Ah, un ASMR ¿Qué? Dilo Me encanta volar Le encanta volar Pista fácil, fácil, ¿eh, chicos? A ver, a ver, vamos a ver Este vuela No Y aquí hay uno de los dos que vuela ¿Cuál es? ¿Lola, de estos dos? Pues Sky Sky que está llorando Porque tiene este que parece un zombie Pues ahora va Ahora va la exe ¿Hay un zombie ahí o no? Mira, mira, mira ¡Tachán! ¡Guau! Guau, chicos Esta es Sky zombie Y esta es Sky humana normal perruna ¿Y si a esta le gusta volar? A esta le gusta No le gusta volar No, no le gustará nada volar A ver, ¿te gusta volar? ¡No! Ay, cuidado que muerden, ¿eh? ¿Lola? Que hacen unos perros agresivos Venga, vale Vale, vale Pues si no le gusta volar Igual le gusta nadar ¡Hala! ¡Ay, quietecita! Muy bien, chicos Vamos a ver una cosa Vamos a abrir uno de estos A ver qué hay aquí ¿Esto qué es? Este es Marshall ¿Marshal? ¿Una bolsa de Marshall? Pero este Marshall es un poco chungo, ¿eh? Es en Marshall.exe Que aún no ha salido A ver, ¿qué pasa por aquí? Que veo que hay mucho bicho ¿Este de aquí? ¿Este es el exe, no? Sí, Nata Este es Marshall exe La mochila ¿Y dónde está la que no es? No Que no hay mochila no exe de Marshall Ah, vale, vale ¿Y qué está? ¿Aquí dentro de la caja? No Que no hay mochila de Marshall Que no sea exe Pues no la veo, ¿eh, Lola? Bueno, voy a ver qué hay aquí dentro ¿Qué hay? A ver Están bien Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Lola? ¡Araña! ¡Ah! Una araña Chicos, una araña Tiene una araña Voy a ver si hay más Cuidado, ¿eh? ¡Ay! Bueno Estos son normales, ¿no? Ah, ya no hay más Ah, mira, aquí está Rocky Aquí está Kai Pero esto no tiene la exe, ¿no? A ver, enseñe a Rocky ¡Tocó! ¡Qué susto! ¡Ah! Oh, Dios mío Tenía preparado ahí el estornillador Estas son las placas de la patrilla, chico Ah, sí Estas son normales Marshall Estas son normales Mira, Luna Estas son buenos aún Nos han transformado En malvado Con la araña Que nos ha dado un susto Que lo veas Araña Luna Ahora una araña Pero vamos a ver Este paupatrolexe No para de sorprendernos Aquí cada vez Salen más cosas Y más cosas ¡Madre mía! Oye, miramos lo que hay en la caja Ah, vale, Luna Vamos a verlo Espera, Lola Mejor aún Vamos a abrir la bolsa La bolsa debe de este exe A ver, ¿qué sale? Mira que si hay otra araña Ah, bueno, vale Abrimos la bolsa Y luego ya abriremos la caja Esta vez veréis Chunga, ¿no? A ver Mírala, mírala Uy, qué miedo, chico Uy, mete tú la mano No, no Yo no la voy a meter ¿Sí? ¿Seguro? Métela, métela A ver, mete la mano ¡Oh! ¿Qué? Se me ha enganchado con algo ¡Oh! ¡No! ¡Una araña! Uy, qué miedo, por favor Vamos a ver Pero estas arañas son... Son... Es que también, ¿eh? Pero bueno Estos bichos Nos dan sustos Nos dan sustos, ¿eh? Ah, y mira Luego nos saca la parte bonita, ¿ves? Un ordenador De la patrulla Bueno ¿Vale? De la patrulla Vale Así bien ¿Y va y todo aún, vale? Sí, mira, funciona Pero igual es misterioso o algo Ay, no lo sé A mí me va a dar algo Un telele nos da, chicos ¡Qué susto! A ver, ¿y aquí? ¿Qué es esto, chicos? No sé si está moviendo la tapa Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es muy bonito que hay dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué asco, ¿no? ¿Y las arañas? ¿Y murciélagos, chicos? ¡Ah, Lola! ¡Ah, Lola! ¡Ah, Lola! Primero te dan el susto y luego ya, ¿ves? Una pelota Una pelota Una pelota Me estoy volviendo loca ¿Se ha vuelto ese? ¿Se ha vuelto ese, chicos? Ay, me llamo Te estás teniendo algo en el ojo, ¿eh? ¿Qué? Hacenlo en el ojo rojo ¿Entonces ya no abrimos más? No sé, no sé Yo quiero abrir más Chicos, ¿queréis que abrimos más? Sí Dejad los comentarios Venga, de aquí si no nos quedan dos Venga, va, ábreme Ok ¿Has visto algo? No lo sé ¿Habéis visto algo? Yo no Blanco Blanco Un copito de nieve Mmm, blanco La nieve ¿Qué perros blanco de la patrulla canina? Ah, blanco y negro Yo conozco uno Bueno, bueno Que haya dicho blanco No significa que me haya quedado solo en blanco Todo blanco Ah, a ver, a ver Blanco y negro, chicos Blanco y negro es, ¿no, Lola? Sí Aquí hay una cabeza de un perro blanco y negro Que se ha cargado el Chey Ay, a ver, a ver No me digas que también hay un ex, eh ¿También hay ex, eh? Ay, sí Yo creo que es el bombero, ¿no? Ay, sí Ay, Dios mío A ver Oh, chicos A ver, a ver, a ver Oh, guau Oye, pero también molan, eh Son exes, pero molan A ver, a ver, a ver Y aah Tienen su punto Chicos Ay, calla, bicho Ay, bombero Torero No, va Si este es bombero ¿Este qué es? Pirómano Este enciende todo Por ahí Lo va quemando todo Aah Ah, un pirómanono Muy bien, Nolo Venga, va Te toca el último Venga, el último Venga A ver, ¿qué es? ¿Te toca a mí? Sí Oh, mamá Chicos ¿Qué será esto? Vamos a hacer la ropa A ver Déjame que vea yo Eso, eso Enseñanoslo Por descarte Solo puede quedar uno ¿Sabes cuál queda, chicos? Dejadlo en comentarios Ir con cuidado, eh A ver si nos sale Una araña Oh, oh A saber Venga, ábrelo, Nolo Venga, lo abro, eh A la una A las dos Y a las tres Ay, a ver si sale algún bicho Tú delante, Estrella ¿No? ¡Lleva, llave! ¡Me subo ahí arriba! Así sale algo que te da aquí Estrella Vale Ah, muy graciosa Vale, chocolate A ver, déjame que vea Ah, vale Ya lo sé Es uno que le gusta el agua Mmm Así que Le gusta el agua, ¿no? Si le gusta el agua, chicos Rocky no puede ser No Además ya ha salido Miradlo Ahí está Ya ha salido Entonces Si le gusta el agua es ¡Oh! Pero vamos a ver Ay, menos mal Por lo menos me ha tirado el bueno Oh, no Si ahí está el bueno Sabes qué pasa, ¿no? No Y aquí Está el malo ¡Oh! No sabes Que siempre me tiene que perseguir ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gatita! Venga, te lo dejo ahí, ¿vale, Luna? A ver, chicos Si Zuma el bueno Le gusta el agua Y va por el agua Porque le encanta el agua El agua, pato Y todo eso que dice él Vale, pues si a este le gusta el agua Al otro no le gusta nada el agua No Entonces se convertiría en Rocky Pero Rocky ¿El otro? Oh, no lo sé, chicos ¿Qué pensáis que sería lo contrario de Zuma? A uno le encanta el agua Y al otro ¿Qué podría ser? No le gusta el agua Dejarlo en comentarios No le gusta el agua Vale Bueno, pues aquí ya está Ya está La caja se acabó Se acabó, chicos Lo hemos abierto todo ¡No! Lo hemos abierto esto ¡Oh, Dios mío! ¿Esta la abrimos, Lola? ¡Hombre! Es claro ¿Seguro? ¿Ay? Chicos, ¿queréis que la abrimos? Sí, sí Venga A la una A la dos A la tres ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Chico Esta es la mala Esta es la mala ¿Habrá sido esta la culpable de que todo sea anexe? ¡Ah! Dejarlo en comentarios ¿Cómo se llama esta? ¡Ah! ¡Ah! La mala malísima ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Un hombre lobo Ahí venido y dentro, Lola ¿Eh? ¡Ah! Eso ha sido un eructo Un poco apurado, ¿eh? He comido mucho Bueno, y aquí, por lo que se ve Parece como figuritas, ¿no? A ver, aquí ¡Ah! ¡Oh! Pues tiene el ojo rojo, Lola Pero, 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 pero Que también son exes ¡Ah! ¿Cómo puede ser que sean exes también? ¡Los barrigones gorditos! ¿Esto qué hace? ¿Esto da vuelta? A ver ¡Guau! A ver ¡Ay! ¿Esto qué es? Mira, aquí, pues, nagao Para... ¡Oh, cuidado! ¡Ay! ¡Es Rave! ¡También es Ravelecce! ¡Oh! ¡Y este es Che! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Esto qué son? ¿Cromo? ¿Cromo? De lo que tenía que a mí, no Mira, es que hay exes ¡Oh! ¡Barrigota! Pero estos bailan, ¿no? Mira que sí bailan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me callo! ¡Vaya! Y aquí está Rocky Exes, chicos ¡Oh! ¿También baila? ¡No pensé que va a caer! ¡Uy! ¡Esta suma exe! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mira cuántas cosas nos han salido, chicos! ¡De verdad! A ver, a ver, mira los cromos, yo los abrimos, ¿qué? A ver qué hay Hola ¿Eso qué hay? No sé ¡Hola, mira! ¡El Che! Este es Che Y es el bueno Y este es el más albueno Bueno, esto por lo menos es un bueno Esta ya se veré Y este es esto Vale Muy bien, muy bien Pues, pues, pues ¡Momento, chicos! ¡Hay otro! ¡Pues ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, Tulula! ¡Ábrelo, Tulula! ¡Oh, wow! Venga Tanto chucho, tanto chucho, al final ¿Qué me ha salido a mí? ¡Mmm! ¿Esto qué? El granjero con unos globos Vaya Todo saltando Bueno, así está bien, Marshall y Chase Vean, esto está chulo Mira, Rocky Muy bien, Chase ¿Y el granjero? El granjero con la gallina Con la gallina Mira Bueno, chicos, pues nada ¡Hala! Está guapo esto, eh Mirad si me han salido cosas ¡Ah, tú qué es! ¡Ah! Todos los X, los normales Un montón de cosas Bueno, bueno, chicos Aquí están todos los Paw Patrol punto X Miradlo ¡Ah, qué marvados son! Los de la caja también son los demonios de la patrulla Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado LaPatrullaCanina.exe O Paw Patrol punto X Si es así, dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartir con vuestros amigos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!